Muy buenos días, saludos en esta bonita mañana del día viernes. Bendito sea viernes, ya es Dios. Perdón, digo, bendito sea Dios, ya es viernes. Y cachetón lo sabe. Cachetoncillo, pelos parados. Vamos a hacer nuestro primer cafecito del día, bandera. Les mando un saludo. Ayer me quería madrear un franelero Kevin Bryan. Me dice, ¿qué? Dice, cuando dices, ¿qué de qué es que ya valió? Se sale. Es que me dice, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? Pues vámonos. Fíjate que no se va a andar peleando. Uno sabe de pelear cuando ya es el último recurso que hay. O sea, ya es como lo último ya, como la última opción ya por salvar tu vida. Pero no pueden irse agarrando a trompadas con cualquier pelafustán, porque uno se puede meter en problemas. Pero bueno, aquí estamos, muchachos. Miren, esta camisa es de las nuevas de Radio Mojarra, que está haciendo X-Flex. Oigan, ojalá haya alguien y fuera antes de Mojarra Tour, que nos llevara, aunque sea una maleta con unas 150 de estas, para que la gente tenga el nuevo, nuevo modelo de la sierra. Ahora, si por ahí alguien se puede llevar una maletita, caben fácil unas 150 de estas, les pago una lana y las rock and roll.